Vamos a enviarlo a la caja de momento Hasta que lo entrenes ya fuera de cámaras Y ya es resurrección Vaya puta chorra Vale, este pavo ya vamos a pelear contra él Y vamos a conseguir otro Pokémon Justo aquí De hecho aquí con el Stowland había varios ítems Secretos también, pero eso lo voy a hacer también Fuera de cámaras porque si no tardaría un montón Vamos a conseguir ahora otro Pokémon Granbull Otro Pokémon donde debería estar El Eevee Vale, vamos a hacer el puño incremento Eh Ah bueno, pues que te den por culo Granbull, eh Granbull debería ser Tipo normal y no Le he hecho un ataque tipo lucha y no ha sido muy efectivo Creo que es Igual es porque es tipo Hada ahora Esa Dome insignia debería cogerla Para conseguir el Pokémon de las 20 Me voy a tirar un repelente Porque no quiero estar perdiendo el tiempo aquí Con puto combater de mierda Repelente A ver, a ver, a ver Y el buen Sidra Y el buen Sidra Que no se me olvide Es tipo Hada ahora El Granbull Vale, eso lo debieron cambiar Porque en mi época era tipo normal Solo Hostia, tenemos aquí al buen Todotec Sigues siendo un Pokémon buenísimo Y sigues estando vivo Vale, vamos a continuar por aquí Vamos a coger esto Ahora que tenemos el repelente tirado Que se me había pasado Completamente por encima Por delante Por, como se diga 18 Dome insignia Hasta las 20 Voy a conseguir otro Pokémon Totalmente random Y vamos a conseguir ahora El que debería ser Eevee Aquí en el En la mierda esta De criar Pokémon Que nunca sé como se llama Creo que el Eevee Nos lo daba La de la derecha o algo Vale, esta no era Creo que era Esta de aquí No Esta era ¿Qué tal si despertas? Ah, vale Nos da poder oculto A ver, a ver Salvando el Lock El buen Todotec Además que sí Antes He hecho un combate Contra Tilo Que de hecho Me ha sacado un Resilam Y eran 4 Pokémon Te los has cargado tú solo A los 4 O sea He abierto de inicio contigo Te los has cargado Todos tú solo O sea Estás salvando el puto Lock Además que me están saliendo Un montón de legendarios De los combates Y te los estás violando Y si, si Vale, esto Poder oculto Se me está leyendo la voz Que he empezado con Con un poco de asma Y se me está leyendo ya la puta voz De tanto rajar El Eevee me lo daba entonces esta Porque sé que me daban un Eevee aquí Lo que no recuerdo es a quién O sea, a quién me lo daba Igual la de fuera Ah no, me daban el huevo El huevo de un Eevee Que ahora no será un Eevee Y lo tenemos que abrir A ver si tengo puto agua Que estoy quedando sin voz ya Era el huevo de un Eevee Pero De hecho Esto lo tenía preparado Porque Pensaba poner en En directo abajo Los Pokémon Y tengo el PNG del huevo Pero bueno No lo voy a poner Que si no tardo un montón Y quedaría descuadrado Vamos a añadirlo al equipo Y como tenemos el Turbo Y tenemos el Vamos a cambiarlo por 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 Deku Que está bastante subido Oh, le he quitado Buah, no sé ni lo que estoy haciendo Le tengo Eh Iba a decir Recordadme que le pongan Normastal Z Pero lo voy a poner yo ahora mismo Porque si no se me va a olvidar Igualmente Aunque no lo puedo poner todavía Porque me acaban de poner el Rotom El cupón Para Eclosionar huevos más rápido Así que vamos a aprovecharnos Del Turbo y del Taurus Para eclosionar el huevo Justo ahora Y descubrir cuál es el Siguiente Pokémon Random Que vamos a añadir A nuestro puto equipo Y de mientras Voy a leer el puto chat A ver, a ver, a ver Este ven de aquí cabrón Que me ha matado ayer Yae Acaba de resucitar En forma de Yae 3.0 Con ese Altaria 2.0 Así que creo que Eh Vas a ser El Pokémon que salga De este huevo No tengo ya Puta voz Necesito beber agua Este huevo Eres tú Antes de nacer Así que Vamos a ver En qué En qué te conviertes Tengo un déjà vu Déjà vu Abriendo huevos Para competir Eh A mí Mi buen colega Tyrex Me enseñó a criar Un poquito En Ultramoon Estuve De hecho Crié un Un Mimikyu Perfecto Con las 6 stats Perfectas Y Estuve criando También un Gabite y demás Y solo con dos Pokémon Ya que había Muy hasta el rabo O sea que tú Tienes que estar Muy hasta la polla Porque De hecho En En Sol y Luna Creo que era muchísimo Más fácil criar O sea En ediciones anteriores Tuve que Pasar un puto infierno Vamos a ver Y se abre el huevo Y yo estoy Con cero Así que tiene pasos Este huevo Porque tengo cupón Y tengo el Tauros Y tengo el Turbo Y bueno Si tarda el hijo de puta Vale Vamos a ir avanzando un poco Ya que parece que no No va a colisionar pronto Y vamos a Aquí En esta ruta ya he capturado Por abajo no se puede ir Porque están los sudoguedos Sudogudos Mejor dicho Hostia Un florgues Habla puro Si no recuerdo mal Debería curarme Porque tengo a Joel Bastante jodido Casi saco a Gakarre Pero es tipo dragón Debería sacar Alguien con Ataques de tipo Veneno o acero Y no tengo ninguno Puedo probar a huir Pero seguramente Vale Perfecto A ver En X si no mejoraban bastante Pero en Sol y Luna Es muchísimo más fácil Como dices Acabaste los huevos Y nunca mejor dicho Lo de que es más fácil Lo digo porque me lo dijo Tyres Porque yo como no he jugado A esas ediciones No tengo ni puta idea Pero eso Tengo entendido que era Que era mucho más fácil En estas ediciones Que las que jugaste tú Y por lo que me dices Si que lo es Así que tuviste que acabar Muy hasta la polla Vale Voy a dejar de primer Pokémon al Hundur Buah Es que lo debería curar Voy a dejarlo de primer Pokémon Pero Haré un cambio Ahora supongo Vamos a ver Que me saca el El gilipollas Este tiene dos Y el primero es Siwaddle Que no me suena de nada Es la primera vez Que veo esto Tiene pinta de ser Bicho Bicho planta O algo así Es una especie de Bicho De gusano Con hojitas Esto es bicho planta Fijo O sea Tiene por cuatro Puede que tenga Por cuatro Al fuego Y no tengo Ningún ataque Fuego Aquí De hecho Tengo batido Voy a abrir con batido Y a ver que tiene No parece muy fuerte Así que no creo Que me vaya a meter Ningún one shot Y a ver Cuando nace Nuestro Surgon 2.0 Que va a revivir Ahora Espabila Eso que mierda es Nota mental No ha subestimado A los bichos Que parecen Una puta mierda Y menos mal Que he hecho El ataque de curarme Si no estaría muerto Bicho planta Exactamente Tiene toda la pinta De bicho planta Joder Aparte Yo él Tiene muy poca defensa What the fuck No puedo arriesgarle Hasta que no Hasta que evolucione Sacamos a Gua Shiny Lenguetazo Esto que tipo Fantasma No me paralices Vale Entonces Bicho planta Por 4 Yo recordaba Que bicho Era vulnerable A hielo Pero me dijisteis Que no De todas formas Planta es vulnerable A hielo Así que Puño hielo No sé si verte O dejarte de radio Como quieras Salva Vale Super eficaz Y sobrevive Psico onda Vas a hacer otro Puño hielo Y al pozo Y a ver Que me saca el siguiente Venga Gua Reparte buenos puñetazos Buenos puñetazos Hielo Yario Me has matado ¿O qué hoy? De hecho Tengo una muy buena noticia Para ti ¿Te acuerdas que te moriste? Y que te volviste a morir ¿No? Pues acabas de puto revivir En forma de Yae 3.0 Pero no solo eso No solo has revivido En forma de Yae 3.0 Sino que eres Altaria 2.0 O sea Me ha vuelto a tocar Un Entei Gua En serio Me ha vuelto a tocar Otro Eso Sí, sí, sí Me ha vuelto a tocar Otro puto Altaria Flipas Y es Yae 3.0 Está sin entrenar No la tengo en el equipo ahora Porque la acabo de capturar Hace 15 minutos Pero me ha vuelto a tocar Otro puto Altaria Y acabas de puto Revivir Y ahora Estoy jodido Porque me van a sacar Un Entei Y tengo a A mi guard Jodido Y Ah no No lo tengo tan jodido Bueno Igual un poco Voy a hacerle tenaza Y a tomar por culo Vale Le tengo a media vida Está el 16 Si no lo mato con tenaza Que no lo va a matar Porque tiene muy poco poder No creo que me mate Puedo tirarme una poción Y ver que hace De hecho Mira Me voy a tirar una poción Y voy a ver que hace Porque pociones No las estoy usando Y creo que tengo bastantes 8 Bueno Voy a ir sobre seguro Voy a ir sobre seguro Gente voy a hacerme la cena Y en un ratito vuelvo Que aproveche Luna Y muchísimas gracias Por pasarte Y por haber estado aquí un ratito Muchísimas gracias Y que aproveche esa cena Beso amoroso Vale Me ha salido de gratis La poción Pues un beso amoroso Para ti también Vale Vamos a Que me dices Que tengo muy mima A guard Y que tú también quieres Pues beso amoroso Para ti también El Entei Ya que a mi no me ha afectado Cabezazo Zen Aguántalo Guard tiene mucha def Ha evitado el ataque Vale Como tengo a Electri-Bair Tiene mucha defensa Y Electri-Bair Vale Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Pulso Umbrío Vale Electri-Bair es buena acción Mil temblores Muerte 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 Joder con los putos legendarios Tío Todo el puto mundo Tiene un legendario Que sacarme Todo el mundo Tiene un puto legendario Para joderme Este es el Legendario Lock Total Si tío Es que Joder Putísimo legendario Lock Todo el mundo Cada puto entrenador Tiene un puto legendario Es que todos Eh ¿Cuántos entrenadores Me he enfrentado hoy? Seis Y seis putos legendarios Y encima todos distintos Todos Hoy me han sacado Resident Lentei Eh Joder Que más Me he encontrado Varios singulares Bueno Singulares legendarios De esos No De hecho El de antes Tenía el El Fion Ese Chungo Me han sacado El Regirock Al empezar Yo que sé Me han sacado Un montón Tío Meloeta Tapulele Es verdad Si joder Es un puto Muerte Lock Y luego Lo peor de todo Yo también me voy a hacer Acá por este Ya Lo peor de todo Es que no me muero Contra el legendario Me muero por Por errores Muchísimas gracias Por pasarte Por revivir Muchísimas gracias Por volver a salir Y que aproveche la cena A ver Látigo Igneo Vamos a Olvidar Látigo Igneo En War Además Ataque de tipo fuego En este War Turtle A ver Látigo fuego Que hace Que no lo sé muy bien Categoría físico Creo que War Turtle Tiene más físico Que especial Si no recuerdo mal O sea que me viene bien Potencia 80 Precisión 100 Golpea Creo que estoy hablando Demasiado cerca del micro Y le estoy metiendo Unos cebollazos Que flipas Así que me voy a alejar Golpea al oponente Con un látigo Incandescente Y reduce su defensa O sea Físico Y además resiste Defensa Eso está muy bien Lo voy a aprender Pero cagando Hostias Aparte War Tiene 36 de físico Y 36 de especial Va por las dos cosas Un poco Vale Que debería olvidar Pulso umbrío No Bueno va por especial Bueno pero voy por especial También Y puede hacer retroceder Este ataque es bueno Tenaza Es el único ataque tipo agua Que tengo en todo el equipo O sea me gustaría mantenerlo Hasta que tenga alguna otra cosa Puño de hielo está muy bien 75 puede congelar Chupavidas está muy bien 80 Regenera Tipo bicho War Tiene muy Muy buenos ataques Voy a olvidar Tenaza Aunque sea mi último Mi único ataque tipo agua Es el peor ataque De los que tengo A ver Eh Jonacles Jonacles Creo que Creo que va tocando Porque Es que va tocando Fíjate En mi canal Solo tengo Vips A los que conozco O sea Tengo 5 vips De 10 que puedo Y los 5 vips Son colegas que conozco Desde que tengo 3 años De hecho A uno Con uno Desde la cuna Prácticamente Pero te voy a hacer puto vip Porque me estás ayudando Que flipas O sea Barra Vip Jonacles Has añadido Jonacles como vip De este canal Mercedisísimo Porque me estás ayudando De la hostia Se me había olvidado Lo del pulso primigenio O sea Que tenaza Se va a la puta mierda Y va a ser un wardotel Sin ataques de agua Pero bueno Bueno He olvidado Como utilizar tenaza Y he aprendido Látigo Igneo Vale Y ganamos Al gilipollas Este Nada Gracias a ti Tío Lo he dicho No se lo digo A cualquiera Los 5 vips De mi canal Son gente Que conozco Desde hace Tengo 28 años Desde hace Mínimo 25 años O sea Que flipas Por aquí Por aquí se pasaba Sin el Taurus Sin el Taurus Sin el Taurus Moneda amuleto El mona amuleto El típico mona amuleto De los De los Miauts Que sirve para que me tiren Más pasta Y esto podría estar bien Pero bueno Solo ando polla Vale Yo tenía A un Pokémon muy débil De primero Que era A Joel Vale Vamos a poner de primero Al Garrek Que al final A todo esto Mi Flygon Se ha quedado Por detrás del nivel Así que Vamos a ponerle De primero Vamos a entrenarle Un poquito Y vamos a Ver que Pokémon Tiene el siguiente Entrenador Aunque justo Me lo había saltado Pero bueno A ver que legendario Me sacan ahora Tiene solo uno Y va a ser legendario O ultraente O Beigon Ah Esto es la prebo De un Pokémon Muy bueno Que no recuerdo Cual es Pero creo que era Un Pokémon muy bueno Y es la prebo 100% 100% No sé hablar A ver Jonacles Lo tenía desmercido Bro Además que sí Tío Porque entre ayer Y hoy Me ha ayudado un montón Así que merecidísimo El puto VIP Vale Beigon No sé de qué tipo es Es dragón fijo Es dragón fijo Pero no sé Qué otro Qué otro tipo tiene Prebo de Ah De Salamans Coño Yo tuve un Salamans Pero como lo capturé Directamente como Salamans No sabía cuál era Su prebo Así que Beigon Sabía yo que era la prebo De un Pokémon muy bueno Pero no sabía cuál Dragón puro O sea que nada de lo que tengo aquí Le hace demasiado daño Especialmente Así que vamos a suponer Que soy mucho más rápido Un volavoltio Ah no Eléctrico es Es resistente dragón Eléctrico He hecho una mierda Pero No es muy eficaz Pero le quita la mitad de la vida Destello Vale Esto es gratis entonces Otro volavoltio Y al pozo Mierda Oh Mierda Solo matinal Vale Tiene ataque Yo creía que es Ah vale Nada Pues yo que sé Nitrocarga Algo Esto también es resistente Pero que lo follen Voy a probar un poco No sé Le voy a hacer otro volavoltio Porque al final Me voy a tirar aquí Toda la tarde Y tengo dos destellos encima Que no sé ni cómo Ahí está Vale Al pozo Y vamos a continuar Por aquí arriba No recuerdo Creo que teníamos que conseguir La regadera Para apartar al Sudowoo 2 Esto es la ruta 5 Nueva ruta O sea que nueva captura Vamos a tener un combate doble Justo ahí Ahora que lo estoy viendo Vamos a poder capturar Otro Pokémon Y creo que la segunda prueba Está muy cerca Tengo 35 minutos más de stream No sé si me va a dar tiempo a todo Sobre todo No me va a dar tiempo Si sigo hablando Así que Vamos a Ir con Turbazo A este nos enfrentamos Después de enfrentarnos A todos los El resto Todavía tenemos pendiente A ver en qué Pokémon evoluciona Surgon Y necesito Necesito Curar No hay Forma de curar por aquí Gente Creo que Te voy a ver Te voy a ver Y cuando llegues a la liga Te tendré el ejemplo Para pasarme la liga del luna Muchas gracias tío Salva A ver Tiene todo de velocidad Este Flygon Nitrocarga Subvelocidad Roca veloz Prioridad Y bola voltio Pegaba con tan más velocidad De hecho lo comenté Que digo Empiezo a hacer Los sacos de inicial Empiezo a hacer nitrocargas Si me sale bien Y tal Y luego empiezo a hacer Volavoltios Y meto de la hostia Con un x6 O algo así Tiene un combate de la hostia Juraría Ah era Miltank Era Miltank Va Perfecto Vale Y creo Aunque tengo 35 minutos solo Y quiero que me de tiempo A Hacer la segunda prueba Necesito saber Que Pokémon va a ser Surgon Así que Voy a hacer Voy a aprovechar el ticket Que para algo lo tengo El O sea El este de la rotombola Que me ha dado el rotomb Y a ver si Se abre ya el huevo tío No debe quedar mucho el huevo ya Eso espero Porque De hecho Esta es la zona Que utilizaba yo Toda esta rampa Para abrir Toda esta rampa Toda esta rampa Toda esta rampa Toda esta rampa Gracias.